hola hola bienvenidos a una nueva clase de introducción al pensamiento científico del programa web 21 hoy vamos a hablar sobre la lección 5 los sistemas axiomáticos ya sabes que si quieres recibir el resumen completo en formato pdf o en vídeo solamente tienes que suscribirte a mi canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para que te lo pueda enviar sin ningún costo bien la lección número 5 los sistemas axiomáticos vamos a hablar un poco sobre el origen de los primeros conocimientos geométricos los primeros conocimientos matemáticos surgen en los pueblos mesopotámicos y egipcios contienen conocimientos aislados no articulados entre sí en grecia tales de mileto fue uno de los primeros en utilizar métodos deductivos en la geometría tales de mileto le dio tratamiento general a los problemas que antes eran pero que tenían un tratamiento particular euclides y la geometría euclides es el fue el autor del libro elementos distingue distintos tipos de principios y los llama postulados nociones comunes y definiciones los postulados hoy en día se denominan axiomas son aquellos que se refieren a una ciencia en particular y a partir de los postulados euclides obtiene deductivamente una serie de enunciados llamados por él proposiciones o en la terminología contemporánea teoremas sacheri intentó una demostración indirecta o por absurdo del postulado 5 quiso demostrar que el postulado 5 no era independiente no llegó a ninguna contradicción abrió las puertas para el desarrollo futuro de nuevas geometrías estas geometrías no euclidianas el primer exponente que tenemos es gauss que vio la independencia del quinto postulado y la posibilidad de construir una geometría distinta demostró propiedades y teoremas que no llevaban a ninguna contradicción y en su geometría la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor a 180 grados se conoce como geometría hiperbólica riemann negó el quinto postulado suponiendo la no existencia de rectas paralelas se conoce como geometría elíptica y la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor a 180 grados se desarrollaron entonces distintos sistemas incuestionables desde un punto de vista lógica estos sistemas axiomáticos fueron concebidos como estructuras formales bien vamos a ver los sistemas axiomáticos desde una perspectiva contemporánea los axiomas se aceptan sin demostración y constituyen los puntos de partida de las demostraciones no se exige que sean verdades evidentes sólo cabe preguntarse por la verdad de los axiomas cuando el sistema ha sido interpretado por su parte los teoremas se demuestran a partir de otros denunciados mediante reglas de inferencia los sistemas axiomáticos desde una perspectiva contemporánea deben incluir de modo explícito las reglas de inferencia que se utilizan para demostrar los teoremas una demostración es una secuencia finita de pasos en donde cada uno se deriva de un enunciado anterior que es o bien un axioma o bien otro teorema que ya ha sido demostrado todos los enunciados están compuestos por términos y podemos distinguir dos tipos términos lógicos y términos no lógicos que a su vez se dividen en términos primitivos que son los que se aceptan y emplean sin definición y los términos definidos que se definen a partir de los primitivos suelen incluir reglas de formación que indican cómo combinar los diferentes términos para dar lugar a expresiones complejas bien formadas la selección de axiomas los axiomas se toman como puntos de partida y se los acepta como enunciados verdaderos sin que sea necesario demostrarlos si no tomáramos un punto de partida seguiríamos con en este proceso indefinidamente y caeríamos en lo que se conoce como regresión al infinito bien acá queda demostrado en este en este gráfico se podría evitar la regresión al infinito si se dedujera de a en este caso caeríamos en un círculo vicioso propiedades de los sistemas axiomáticos la primera de ellas independencia cuando no puede demostrarse a partir de los demás enunciados del sistema consistencia un enunciado y se negación no pueden ser probados simultáneamente dentro del sistema completitud cuando permite demostrar todo lo que se pretende demostrar a la hora de construir el sistema bueno espero que este resumen te sirva ya sabes que si quieres recibirlo en forma completa tanto del primer cuatrimestre como del segundo o ambos en formato pdf o en vídeo solamente tienes que suscribirte a mi canal y dejarme un comentario con tu dirección de email para que te lo pueda enviar sin ningún costo espero que te sirva y que tengas mucha suerte en tus exámenes